Hola amigos, estamos en el canal de JeperStream, soy Pablo y estamos aquí de vuelta con otro vídeo de miedo. Estoy aquí con este. Saluda a este. ¿Quién es este? ¿Sabes? Saluda a este. A ver, fíjate la luz. ¡Joder! ¿Qué buena es esa? Menos mal, cojones. Antes he estado grabando así, puta luz, y hemos tenido que cortar porque es que esto era imposible, no me lo imagino. Es que no se veía una mierda. Ahora sí que nos va a cagar esto. Mira que el pie ahí ya lo hago. ¿Tú y no? No. No, no. Se me hagan la falsa. Se han penetrado antes de colgarles ahí, debe ser. Vamos a ver por dónde es la luchita. Aquí hay unas escaleras o algo así. ¿Ves? Ahí están las hijas de puta. No, no. ¡Puta madre que la parió! Hostia, es que asusto, coño. Corre, sube. Corre, sube. No sube, tío. Salta, salta. No, no, coño. Hostia, puta que susto, tío. Joder. Bueno, vale, ya está, ya está. Y es que, bueno, vale, tú de momento mírate esa planta. Voy a ir más un plisito por un plisito. Hostia, qué susto. Me cago. Qué coño era, una cara o algo así. Y es que encima estaba ahí. Meca, tío, meca. No, es así, la sangre. Meca, tío, meca. LOL, tío, LOL, meca. No, tío, pero, joder, es que estaba ahí quieto, ¿sabes? Que ha sido la puta parida del susto, ha sido... Ha sido, joder. La parida madre y nos hemos asustado, encima. ¡Ay, ay! Bueno, de mierda. Bueno, ese no ha asustado tanto. Eso ha sido más por el acto, no por hacerlo. A ver, espérate, vete a la derecha. Vale, nada, nada, vete para atrás. Que no vete para atrás. No se puede terapar con nada, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Puta madre. Toma el hecho cuando te acercas, tío. No, 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 no. Vale, tú pasa de esas cosas. Dale duro. Necrofilia, necrofilia. Bueno, necrofilia, vamos a ver. No tiene problema. ¿Qué te está metiendo? ¿Dónde se la estás metiendo tú? Es la cuestión. Bueno, venga, tú sigue para adelante. ¿Por qué hay tantas cajas? ¿Y dónde con él se supone que estamos? Como el vídeo, tío, el de la tía que se la... Que se la... Que se la hostia en la cosa esta de tomar el sol. ¡Hostia! A ver, no hay nada. Meca, tío, los pelos de punta. ¿Qué coño se han encendido? Los pelos de punta. Nada, tío, sí. Hostia, hay una cara ahí. Tengo miedo. Tengo miedo. Putas maridas que decíamos. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Soy un jamón con salsa de salmón. Y tú un pez con salsa de jerez. Y los dos juntos. ¡Vamos! ¡Vamos una cena! ¡Vamos una cena! ¡Juntos! ¡Vamos! ¡Vamos una cena! ¡Separado! ¡Está mucho mejor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Vete, vete, 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 vete. Pablo, vete, vete. ¡Está respirando! ¡Vete, vete, tío! ¡Vete! ¡Meka, tío, meka! ¡No se mueva el cabrón! ¡Chau! ¡Está esperando que te acercaras, tú! ¡Lo que haces, tío! ¿Qué haces? ¡Lo que haces, tío! ¡Que no te acerques ahí, coño! ¡Que se ilumina, tío! no lo que se joda deja de que來 la tele qué suertomao el paestro spatorio lento si te deja lo pasa es que eres monger control y of hose O algo así, tú prueba. Que no se agacha, coño. A ver, aquí... Espérate, vale. A ver, tendrás que darte el susto, por cojones. ¿Dónde estaba la tele? Derecha. Yo creo que es una textura mal hecha. Guau, que susto. ¿Te está gustando el vídeo? Puntúa. O sea, que des un puto like, ¿vale? Que no te cuesta nada. ¿Tienes canal? Pues dale un like, tío. Y mira que lo he visto, eh. Ya y yo. Que comentéis, coño. Comentad, yo qué sé decir si os gusta. Ah, vale. Está todo ciclado, eh. A lo mejor ahora se ha quitado la balea esa. Puede ser. Vale. Pues no se echará eso. Vale, será que no. No. No se puede ver. Puta madre, me la parió. Tío, esto está mazo de mal hecho. Está todo. Eso, eso sí que me ha dado más miedo. Que todo. Y eso también, esa planta es un bujo. Bueno. Bueno. A ver. Una brelada por aquí. Algún susto, ¿no? No, para nada. Veo la puerta. ¿Dónde vas, tío? Veo ya, sus venidos. Señal, para la esquina. Con las putas. Con las putas. Joder, me los perros. No, hombre. Susto, por supuesto. No, no, yo qué sé. Dale a la lente o... No, no. O a la E. Espérate. Espérate. Eh, échate patates. Espérate, dale. Espérate, coño. Mira a la puerta. Sucia perra. A ver. Algo hay que hacer, ahí. Algo hay que hacer. A ver. A ver. Espérate. Espérate, míralo. ¿Qué ha pasado? Pues hasta aquí este vídeo.